Como están amigos de YouTube, en este video les enseñaré algunos rumores sobre el juego Adopt Me Roblox, que fue cancelado por la empresa de Roblox. Adopt Me, como uno de los mejores juegos de Roblox, y el más querido por casi todos los usuarios de Roblox, fue cancelado y cerrado en la plataforma de juegos de Roblox. Algunos rumoran que fue por la ilegalidad de colocar bots en sus juegos, otros rumoran que fue por derechos de autor, y otros reportan que fue por incumplir las normas de Roblox. Adobe, al ser un juego muy querido por todos, ha decepcionado a muchos usuarios y hacer la pérdida de varias personas por este juego, y abandonar la plataforma de Roblox por quitar este juego. ¿Qué pasará con las personas que compraron Robux? Bueno, probablemente los puedan perder, ya que como algunos saben, hubo un problema similar con este juego, que algunos lo conocen, y fue retirado de Roblox por infringir las normas dadas. Aquellas personas que le invirtieron Robux a ese juego, probablemente fueron perdidos esos Robux. Como podemos ver, si nos vamos a juegos, el juego principal de Adopt Me no aparece y solo aparecen copias del juego original, como me lo acaban de informar algunos suscriptores. Como Roblox no ha sacado ninguna información, es probable que sea algún mantenimiento del juego, pero si no llegase a ser así, es por infringir los derechos y normas que coloca Roblox para todos los creadores de contenido en la plataforma de Roblox. Esto es lo que me escribió una suscriptora por mi perfil de Roblox, aclarando algunas aclaraciones sobre este problema en la plataforma de Roblox. Según la reseña de ella, no puede ingresar al juego original de Adopt Me, ya que no aparece en la pestaña de juegos en la plataforma de Roblox. Si el retiro de Roblox llegase a ser real, probablemente la comunidad de Roblox se vaya de este juego por motivos de invertir tanta plata en este juego, y que se desaparezca de un día para otro, pero no se preocupen, lo más probable es que sea mantenimiento en el juego, pero si no llegase a ser así, se vendría una gran polémica para Roblox. Y dime tú, ¿qué opinas sobre estos hechos? Si te gustó el video dale a like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima, ten cuidado por donde vas. ¡Gracias! ¡Gracias!